La esposa de Felipe VI en esos errores también tiene su poder, a la reina Leticia le ha tocado adaptarse a una vida llena de protocolos, y además someterse al constante análisis de los especialistas en realeza. Por tanto, la esposa de Felipe VI no ha estado exenta de cometer algunos fallos a la hora de sus apariciones públicas. No obstante, una de las situaciones que más predomina en los titulares en el estilismo de la monarca, con sus outfits más arriesgados se podría afirmar que la madre de la princesa Leonora ha desafiado los lineamientos de Zarzuela. Uno de los looks más llamativos de la asturiana los usó este 2022. Fue en Valencia cuando eligió un vestido fucsia cat out de Cairo donde dejó al descubierto sus abdominales. La ocasión, el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Pero no fue la única vez donde el atuendo de la reina Leticia se robó la atención de todos. En 2019 apostó por un top de dedos skin color rosa pastel de plumas. Accesorios que no pasaron desapercibidos tampoco en 2017 cuando usó un vestido de corte mini, color blanco con flecos y algunos detalles en negro. En 2019 la nuera de la reina Sofía no se imaginó la transparencia de su atuendo hasta que llegaron los flashes. Un jersey de Hugo Bosque combinó con una falda uterque a juego con unas botas. Otro vestido que dejó en evidencia una Leticia más arriesgada fue el que usó en el concierto por el 40 aniversario de la Constitución, donde se decantó por un vestido con escote de encaje en cuello V pronunciado. En muchas ocasiones, la reina Leticia se decanta por un atuendo que no es precisamente el más ideal. Pero, hasta ahora la fórmula de la reina consorte no ha fallado, es parte de su naturalidad y de sus equivocaciones lo que ha despertado que gran parte de la ciudadanía la acepte tal y como es. Además, aunque pueda ser desafiante con sus apuestas de estilismo, si hay algo que es seguro, es que por los menos en los últimos años, las críticas han sido muy positivas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.